¿Qué hay gente? Para los que se preguntaban si Tera murió, no. Hierba mala nunca muere. Tienes 17 años y en pocos días cumples 18. Y por tu mente pasan mil y un pensamientos. Que ya vas a votar, que ya vas a tomar, que ya eres legal, lo cual no es tan divertido. Que necesitas trabajo para tener dinero, para poder tomar, etc. Pero son pocos los que dentro de sus pensamientos alojan uno que dice tengo que sacar mi cartilla militar. El servicio militar es la actividad militar desarrollada por un individuo. De manera voluntaria u obligatoria, depende del país. Para México fue creado en 1942 en respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Se daba entrenamiento básico de combate y armas de reserva. De 1994 al 2005 se utilizó principalmente en el desarrollo de proyectos de acción social. A partir de 2006 se volvió a incorporar en el entrenamiento de combate y armas de reserva. Ahora, si vemos este mapa... Si, si vemos este mapa, tenemos a Groenlandia, el verde, donde no hay fuerzas armadas. Tenemos aquí a los que abolirán el servicio militar en algún futuro. Los azulitos, que son los voluntarios o utilizan profesionales. Y los rojos, que son los bélicos violentos. Ah, y Afganistán, donde todos poseen armas y disparan a todo lo que se mueva. Ahora bien, hablemos esto de dos formas. Uno, el documento. La cartilla militar es una identificación oficial. Pero todos sabemos que la mamá de los pollitos es. Ahora, para sacar tu pasaporte en México, no, no es necesaria. Tienes que presentar una identificación, solo una. Y adivina cuál vas a llevar. De toda la lista que te parece ahí de identificaciones que puedes llevar, está la cartilla militar hasta abajo. La última. Y te la piden para trabajos de gobierno federal. O si quieres ser policía. O si quieres ser militar. En algunas empresas te la siguen pidiendo, pero... Por si quieres ser obrero o algo así, la verdad espero que aspires a algo más. Y dos. El servicio como tal. Aquí la tienes de a dos sopas. O lo haces, o no lo haces. Y si lo haces, espero que no seas una persona como esta. ¡Lo necesito para hoy! ¡Rápido, rápido! ¡Muéstreme tu trabajo! ¡Muéstralo! ¡Muéstralo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Es todo lo que tienes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eres un inquincle! ¡No sirves para esto! ¡Sí! Tengo problemas de ira. ¡Y se acabaron mis pastillas! Sinceramente, a nadie le gusta recibir órdenes como esas. A menos de que seas un fetichista loco degenerado. ¡Arran, no te puedes traer a mi mora! ¡Así! 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 Si te gustó, danos un pulgarcito arriba. Favoritos, pásaselo a tus amiguitos. Links importantes aquí abajo en la descripción. Y claro, hagan triangulito y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!